Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, dile adiós a los problemas del cuerpo con el consumo de la naranja agria. La naranja agria es muy conocida por su gran contenido de vitamina C, pero aparte de la vitamina C, tiene muchas más propiedades beneficiosas para nuestro organismo. Hoy te presentamos 10 de ellos. 1. Aumenta el colesterol bueno, HDL. La naranja agria contiene esperidina, que es una sustancia muy beneficiosa para el organismo, ya que aumenta el colesterol bueno, HDL, y disminuye el colesterol malo, LDL. 2. Previene de enfermedades degenerativas, la vitamina C es un gran antioxidante, que previene al organismo de numerosas enfermedades degenerativas, como la sordera, las cataratas, la pérdida de visión, etc. 3. Eliminan el ácido úrico y fluidifican la sangre, la vitamina C, minerales, y otros componentes antioxidantes de la naranja alcalinizan la sangre, esto hace que eliminen el ácido úrico de la sangre y la fluidifiquen. 4. Detienen la inflamación, la gran cantidad de esperidina que contiene la naranja, ayuda a detener la inflamación del organismo. 5. Reduce el riesgo de cáncer, la naranja agria contiene fibra, vitamina C, limoneno, y aminoácidos que disminuyen el riesgo de cáncer. Su gran contenido de esperidina protege los capilares del organismo reduciendo el riesgo de cáncer. El consumo diario de naranjas previene contra el cáncer de colon y el de mama. 6. Favorece las relaciones sexuales, consumir naranjas diariamente ayuda a aumentar la libido. La vitamina C estimula las glándulas sexuales del organismo. 7. Fortalece los vasos sanguíneos, la naranja es rica en vitamina P, elemento que fortalece los vasos sanguíneos del organismo. 8. Fortalece el sistema nervioso, la naranja contiene vitamina del grupo B, lo que aporta al organismo nutriente esencial para el sistema nervioso. 9. Ayuda a rejuvenecer las células del organismo, al contener tanta vitamina, la naranja aumenta la vitalidad celular del organismo, y pone en movimiento la mayoría de funciones del cuerpo. Este proceso ayuda a rejuvenecer las células del organismo. 10. Alivia trastornos intestinales, su alto contenido en fibra insoluble, ayuda a aliviar trastornos intestinales tales como el estreñimiento, hemorroides y la diverticulosis. Recomendaciones generales, la naranja tiene que consumirse de forma natural. Los zumos de naranja que se venden en supermercados, están hechos de concentrados que han perdido todas las propiedades nutricionales. Por ello es mucho mejor consumir las naranjas recién cogidas del árbol enteras o en jugo, siempre lo más natural posible. Al comprar las naranjas tiene que elegir aquellas que pesen más, ya que esto será señal de que tienen gran cantidad de zumo. Las naranjas con golpes, las que pesen poco, las que huelan mal o las que estén muy magulladas no comprarlas. Se aconseja mantener las naranjas a temperatura natural, ya que de esta manera dan más jugo. Pero si las pone en la nevera se conservarán mucho más tiempo, hasta unas dos semanas. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.